El día que yo me muera, quizá tú me recuerdes Por ser aquel muchacho que amó a tu corazón sin miedo a los demás Te di mi vida entera, pero no me arrepiento Si te amo demasiado, después de mil intentos me niego a renunciar Camina conmigo, vamos a escapar, hazle caso al destino, no lo pienses más Que te puso en mi camino, cuando menos lo esperaba, sé que tú también me amas Vamos a escapar Camina conmigo, vamos a escapar Si ese amor es prohibido, yo no haré legal Lo que siento es verdadero, un amor puro y sincero Eres lo que yo más quiero, vamos a escapar Será contigo que yo me quiero fugar, me llevaré a un lugar que no podrán encontrar Nadie podrá con este amor verdadero, demostraré que eres todo lo que quiero No me importa lo que diga la gente, yo te quiero en mi presente Baby te pido que nos des una oportunidad, hagamos con todos este sueño una realidad Camina conmigo, vamos a escapar Hazle caso al destino, no lo pienses más Que te puso en mi camino, cuando menos lo esperaba, sé que tú también me amas Nos vamos a escapar Este amor es tan grande Que por ti daría la vida Te pienso a cada instante De la noche y en el día Si quieren alejarme Donde vayas yo estaría Que yo a ti te seguiría Para mí aún eres mía En tus sueños profundos Y apodero de tus besos Cuento cada segundo Anhelando tu regreso Y es que al verte me siento Como un niño ilusionado Quiero un mundo a tu lado Que de ti me he enamorado Camina conmigo Hazle caso al destino No lo pienses más Que te puso en mi camino, cuando menos lo esperaba Sé que tú también me amas Vamos a escapar Camina conmigo Vamos a escapar Si ese amor es perdido Yo lo haré legal Lo que siento es verdadero Un amor puro y sincero Eres lo que yo más quiero Vamos a escapar Vamos a escapa Vamos a escapar Oh, oh, uh, uh, oh Oh, oh, uh, 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 oh Oh, oh, uh, 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 uh Camina conmigo Ay, donde quieras te llevaré A donde sea contigo iré Confíame en conmigo Camina conmigo Uníamos sin que nadie nos encuentre Que no te importe la gente A donde vayas te sigo Camina conmigo Lo que tú quieras te voy a dar Solo contigo quiero estar Vamos a escapar I got a road You, salsa, camínalo Mmmmm Mmmmm Mmmmm